Hola mis amigos de Hogar TV, mi nombre es Carlos Rueda, soy cocinero y propietario del restaurante El Boliche y de Sándwiches La Queen. Hoy quiero invitarlos a hacer una receta típica mexicana que se llama Tatemar. Tatemar quiere decir sacarle el sabor al producto a través del calor que uno logra en la estufa. Los ingredientes que vamos a usar para esta deliciosa salsa son En este momento vamos a ir a la cocina a tatemar nuestros ingredientes y posteriormente vamos a venir aquí para licuarlos, agregarles los condimentos y tener esta deliciosa salsa que vamos a aprender a elaborar hoy El proceso que hicimos en la cocina fue cogimos una sartén y la pusimos al fuego alto hasta que tuviera muy alta temperatura. En ese momento le ponemos los tomates y el pimentón o el chile y dejamos que vaya tostando, que vaya quemando Eso es aumentarle, sacarle los sabores, resaltarlos Pero no se debe cocinar, entonces hay que estar pendiente tocándolo para saber Entonces todos ya están, si ustedes ven ya logramos el punto de color, se le empieza a quitar la cáscara, la piel y eso nos va a dar muy buen sabor Ya procedemos a quitarle las semillas al pimentón, no solo en el pimentón, en el chile no Y introducimos todo a la licuadora Ya está bien licuado y procedemos a colarlo Con esto lo que hicimos fue sacarle los sabores, sacarle los azúcares que tiene todo el producto Y con esto vamos a lograr una salsa deliciosa que nos va a acompañar muy bien cualquier tipo de carnes Una vez aquí, lo que hacemos es vamos agregándole los condimentos Para saber si está a punto para ofrecerla Esta salsa que ustedes ven acá ya es una salsa terminada Que es deliciosa para usarla en carnes asadas Resalta mucho los sabores, pero también la podemos reducir en una sartén logrando una salsa más espesa con un sabor mucho más intenso Que se puede usar para diferentes preparaciones Ya puede usted escoger A mí me gusta usar ese tipo de salsas con pasta y da una muy buena salsa para la pasta Listo amigos de Hogar TV, espero que puedan replicar esta receta en sus casas Y para más recetas y trucos de cocina Nos encuentran en las redes sociales que aparecen en la parte baja de la pantalla O si quieren pueden venir al restaurante El Boliche calle 69A 1023 Bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!